Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal con video más con Glendie ASMR. Hoy vamos a estar comiendo una manzana caramelizada. Miren, pero le checha muy bien. Espero que les vaya a gustar este video. Y vamos a comenzar. Bien, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Traje chamoy para agregarle un poquito. A ver si salió bien porque quise hacer la borra con azúcar. Pero a ver qué tal. Le voy a agregar un poco de chamoy. Un chamoy sale más delicioso. No sé si se escucha lo crujiente. No sé si se escucha lo crujiente. Lo crujiente. Por favor. ¡Suscríbete! 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 Me encanta la mezcla con chamuy. ¿Qué pasa? Miren, ya me comí la mitad